En la ceiba somos. ¿Crees que lo ama fresa? En la ceiba somos. XY 98.7 FM. En Fundación Intour tenemos una misión que no se puede lograr sin tus aportes. Juntos hemos abierto la posibilidad para que más de seis mil jóvenes hayan sido beneficiados con una carrera en nuestros centros educativos, mejorando la esperanza de vida de muchas familias, impulsando la creación de empleos, formando profesionales y promoviendo el desarrollo de la sociedad. Hoy te queremos agradecer a ti por compartir, por juntos aportar, por dar de lo que tienes para multiplicar las esperanzas, por ser solidario. Fundación Intour, tu aporte cambia vidas. Vuelve la promoción que toda la familia esperaba. Dale like a Clover Brand y Goldstar. Con más de un millón de lempiras en premios semanalmente, tres premios de veinticinco mil lempiras y sesenta canastas. Además, dos grandes premios de cien mil lempiras. Compra tu Clover Brand y Goldstar participantes. Busca el código único e ingrésalo en triple W punto dale like HN punto com o envíalo por WhatsApp al noventa y seis catorce ochenta y tres cero ocho. Dale like a Clover Brand y Goldstar y gana. Dale like. ¿Cuál es tu Mood Dunkin de hoy? Refresher fresa pitaya, frozen coffee, té frío o Don Cachino de Oreo, la té o un hot match a la té. Las mejores bebidas las encuentras en Dunkin. Acompaña tu mood con tus munchkins o donas favoritas. Dunkin. C1 de los cien ganadores del carnaval de premios de Banrural. Gana televisores de alta definición, tablets de última generación, parlantes inteligentes y disfruta momentos especiales con tu familia o amigos. Participar es muy fácil. Abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo desde mil quinientos lempiras. Primer sorteo, veinticuatro de noviembre. Segundo sorteo, cinco de enero. Gana en el carnaval de premios de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Tapsin Power Gels, es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¡Bola el portero! Que la diabea no te corte, mejor toma Alka-Ade. Tapsin Power Gels, es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Ya viste la película del vengas? Que la diabea no te corte, mejor toma Alka-Ade. Alka-Ade, y la diarrea se te fue. Cada día mi peque descubre algo nuevo, camina solito. Muy bien. Donde vamos me tiene corriendo. Y todo se lo lleva a la boca. Por eso le doy Nido Uno Más, que con su mezcla de vitaminas, minerales, probióticos y prebióticos, ayudan a su sistema inmune, el desarrollo de sus huesos y músculos. Protege sus primeros descubrimientos con Nido Uno Más, para que estés tranquila de dejarlo ser. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Marcas registradas usadas bajo licencia de SPN. Rutas, sabor y aventura. Por cada compra de cincuenta lempiras en nuestros productos, obtienes un cupón. Para participar en el sorteo de dos motos y diez bicicletas. Deposita tu cupón con tus datos personales en los puntos de venta más cercanos o en centros de conveniencia autorizados. Compra, gana y arrodar. Marca participantes El Sabrosol. Promoción válida hasta el veinticinco de diciembre. Sorteo a realizarse el treta de diciembre. Advertencia, el abuso de la bebida perjudica la salud. Y ya va. San Pedro Sula, prepárense para la noche más emocionante del año. Carín León, uno de los artistas más aclamados del momento, llega en su gira Cura Local Tour dos mil veintitrés. El ídolo de la música regional mexicana viene a hacer vibrar la ciudad industrial con sus grandes éxitos. Expo Centro domingo veintinueve de octubre, San Pedro Sula, ocho de la noche. Adquiere tus entradas en triple W punto public tickets punto com o en el kiosco de Mall Multiplaza en San Pedro Sula. Patrocinan Canal Cinco, Radio Satélite, Pepsi Cervecería la veinte, con el apoyo de Por Salud. Producen Arcellud Producciones. XE, 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 107.3 San Pedro Sula. Suntos de la C規ede. Y ahora no llegará. Hasta luego llegará.